Bueno, bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Vamos a hablar, a seguir hablando de la transmisión del calor. Ya hemos hablado de la conducción, es decir, cuando dos cosas están en contacto y se transmiten las vibraciones, pero no hemos hablado de la convección. ¿Qué es esto? Pues la convección es algo con lo que todos estamos familiarizados. Es decir, si yo pongo un cazo al fuego con leche, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo evidente, ¿no? Esto de aquí se va a calentar. ¿Qué va a pasar con las partículas de leche? Las moléculas que estén formando el líquido, el fluido, pues vamos a tener lo siguiente. Voy a hacerlo un poco más grande. Lo que vamos a tener es que estas partículas de aquí abajo se van a empezar a calentar. Entonces van a empezar a moverse más rápido de lo normal y van a chocar unas con otras. Y lo que va a pasar es que van a necesitar más espacio para moverse. Al moverse más rápido van a empujar a estas hacia arriba. Entonces digamos que van a empezar a tener una densidad menor. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo antes tenía una densidad que había un número de partículas partido por el volumen que tuviese, ahora la densidad va a cambiar. Es decir, la densidad aquí va a seguir siendo la rho sub cero que yo tenía aquí, que era la original, a una cierta temperatura, pero aquí vamos a tener otra densidad. Es decir, nuestra nueva densidad va a ser una n' que va a ser el número de partículas que tengamos aquí abajo calientes entre el volumen. De tal manera que la densidad nueva va a ser menor que la densidad original. ¿Esto qué va a pasar? Pues ya sabéis que en un líquido cuando las cosas, cuando metemos algo que es menos denso, lo que es menos denso tiende a subir por flotación. Entonces cuando esto suba va a ocupar la zona en la que estaban estas partículas de aquí y las que estaban aquí van a tender a bajar. Del mismo modo, las que estaban por aquí, vamos a poner que suben, las que estaban por aquí bajan. ¿Qué es lo que sucede? Que las que están bajando reemplazan a las que han subido y las que han subido reemplazan a las que están bajando. De tal manera que se forman unas corrientes que cuanto más calientes más fuertes son esas corrientes. Es por eso que hierve el agua. Es decir, bueno, a ver, esto lo normal es cuando todavía no hay hervor. Es decir, cuando todavía no está hirviendo, estas corrientes se forman. Cuando hierve ya el flujo es más caótico, es mucho más complicado. Pero en esencia es básicamente lo mismo. Es decir, se ha calentado hasta un punto en el que sube y baja, sube y baja, sube y baja constantemente. Cuando están arriba se enfrían un poquito, sobre todo por evaporación, que ya hablaremos un poco de lo que sucede en la evaporación, que es una cosa flipante. Cuando se enfrían un poco, bajan. Estas que estaban más calientes suben a reemplazarlas y así constantemente. Y eso es lo que sucede siempre cuando tenemos algo como esto. En la atmósfera, exactamente igual. Bueno, pues aquí tenemos nuestro, nuestro, esto, una montañita que luego voy a utilizar para otra cosa, ya lo veréis. Y vamos a poner que tenemos aquí una zona con un embolsamiento de gas. Y hay un sol que nos está radiando maravillosamente. Ya hablaremos de cómo se transmite por la radiación, pero el sol da calor. Esa es la cuestión. La cuestión es la siguiente. Como ya os he dicho, el aire tiene una capacidad para absorber calor bastante limitada. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la tierra es un sólido. El sólido tiene una capacidad calorífica mayor, es decir, se calienta más fácilmente. Ya hablaremos de las capacidades caloríficas y todo eso. Pero la cuestión es que el gas que está en la parte de abajo, voy a ponerlo de color colorado, esta bolsa de gas se calienta. Igual le he dibujado demasiado grande. Un poco más pequeñita. Ya veréis por qué. Al calentarse, como ya os he dicho, pierde densidad y por lo tanto va a tender a ascender. Pero claro, la presión aquí abajo digamos que es de una atmósfera. Esto está a la altura del mar. Pero aquí arriba la presión es menor que una atmósfera. Entonces, al perder presión, el gas se va a expansionar. Al subir, no sólo sucede, como en el caso de este líquido, que es una cantidad pequeñita, no se llega a notar la diferencia de presión entre la parte de arriba y la parte de abajo. Sube, precisamente porque pierde densidad, pero también expansiona al ascender. Y por lo tanto, un gas cuando expansiona se enfría. Todo esto ya lo hablaremos más a fondo, pero que lo sepáis. Y al enfriarse, a veces, lo que sucede es que se empiezan a condensar gotitas de agua. Y como se condensa, pues efectivamente lo que va a suceder es lo propio. Y es que se va a formar un nubarrón y en ocasiones, pues llegará incluso a llover. De hecho, así es como se muchas veces se forman las granizadas estas de verano, porque se calienta mucho el suelo y si hay la suficiente humedad, si no me equivoco, el aire asciende muy rápido, se enfría mucho en capas altas de la atmósfera y no sólo se condensa, sino que llega a congelarse esas gotas de agua y por lo tanto cae granizo. Bueno, y aquí no sólo esto, es lo que os quería contar. Ya veréis. Ahora voy a hacer un truco. A ver si me sale la magia. ¡Sí! Me salió. Voy a dejaros esto por aquí. ¿Por qué esta montañita? A ver. ¡Sí! ¡Vamos bien! ¡Bien! Vale. De acuerdo. Aquí os voy a dejar una señal para que lo veáis de que esto es aire caliente. porque la temperatura viene de la transmisión a través de la superficie. os voy a dejar esto así. Yo creo que queda más bonito. Bueno. Y ahora os voy a contar una cosa que los que viváis cerca del mar quizá os hayáis dado cuenta. Y es la siguiente. Yo voy a poner que tengo una masa de A. tal que así. ¡Uy! Los que viváis cerca del mar, os habréis dado cuenta de que hay una brisa marina durante el día. Y por la noche es una brisa terrestre. Es una cosa curiosa que cuando vienen aquí los de Madrid no se... no se coscan. que es que la brisa marina es fría. ¿Por qué es fría? Pues, como os he dicho, la Tierra se calienta mucho más rápido que el agua. Entonces, el aire tiende a subir. Claro. Este aire que tiende a subir y a enfriarse aquí arriba, perdón, tiene que ser ocupado por algo. Bueno, pues, la parte que lo ocupa es el aire que está más frío que viene del mar. Este aire tiende a subir, se queda en capas altas de la atmósfera y así formamos una corriente que viene del mar fría, sube y luego, bueno, se va o lo que sea. Pero por la noche sucede lo contrario. Es decir, yo por la noche... Claro, el sol ha estado calentando el agua y la Tierra, pero el agua se calienta mucho más despacio, es decir, tarda más en calentarse que la Tierra. Y de la misma manera, lo que se calienta rápido se enfría rápido. Eso lo habréis podido comprobar. O sea, un cazo de metal, por ejemplo, que habéis puesto al fuego, se enfría más rápido que, por ejemplo, la leche en sí. O sea, si... Quiero decir, no el cazo con leche, sino la leche en sí. Bueno, pero por la noche la cosa cambia. Y la superficie de la Tierra se enfría mucho más rápido que la superficie del mar. Y el aire caliente, que ya estaba caliente en Tierra, tiende a ocupar esta zona de aquí, que está perdiendo calor. Este aire subirá y, por lo tanto, la brisa tiene la dirección contraria. Es decir, por la noche la brisa sopla de Tierra un poco más calentita y, por el día, sopla del mar un poco más fría. Yo había pensado en hablaros del efecto, pero... Pero no. No, no. Yo creo que en la parte de fluidos se puede tratar esto mejor. Claro, modelizar las masas de aire es complicadísimo. O sea, esto es una cosa muy curiosa. Porque viene a hablar de lo que es la... O sea, a dar algo que se llama física no lineal. Porque aquí no solo vamos a tener presión, temperatura, velocidad del aire, masas de volumen de aire, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que cada una de estas variables también va a depender de las variaciones de presión, de las variaciones de temperatura y unas dependen de otras. O sea, la presión depende de la temperatura. Es un cacao. Curiosísimo. Y lo que sucede es que tenemos una cosa... Esto da lugar a una cosa que se llama teoría del caos. Claro, por esto es por lo que es tan difícil hacer predicciones meteorológicas. Si yo, por ejemplo, hago una predicción... Vamos a poner... Voy a poner unos ejes en la que yo miro... Vamos a poner que... Yo qué sé. La temperatura. Yo mido la temperatura aquí. A lo largo del tiempo. Entonces yo parto de un valor de temperatura tal, con unas variables de presión, volumen, etcétera, unos datos iniciales de presión, temperatura inicial, volumen inicial, velocidad del aire inicial, y tal, y tal. Y aplico las ecuaciones, unas ecuaciones de Lorentz, que se llaman. No las tengo aquí, pero son muy guays. Os aconsejo que lo miréis. Este Lorentz, no sé si va con T o no, me parece que no. Este no es el mismo Lorentz que el de las transformaciones de Lorentz. Es otro Lorentz. Es el que dio origen a la teoría del caos. Bueno, pues la cuestión es que yo hago una medida y, digamos, que dejo correr un programa informático que me hace una predicción de la temperatura. Entonces la temperatura sube, luego baja y luego se mantiene. Digámoslo así. Esta es mi predicción. Pero yo cojo y vuelvo a hacer correr el programa. Y, digamos, que tomo unos valores parecidos, pero no exactamente iguales. Muy, 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 muy cercanos. Entonces, al principio, la predicción va a ser más o menos la misma. Va a decir que la temperatura va a subir. Pero luego va a llegar aquí y, a lo mejor, me dice, no, se mantiene a esta temperatura. Digo, vale, voy a hacer otra predicción más con estos datos más o menos por aquí. Bueno, pues me dice que, efectivamente, la temperatura vuelve a subir al principio y tal. Y después, aquí, en este punto, baja y después vuelve a subir. Y si hago otra predicción más con valores cercanos, vuelve otra vez a decirme más o menos lo mismo al principio. Pero después, llegado a un punto, dice que na, que tararí, que la predicción es esta. Esto es más o menos el límite en el que la predicción es correcta. Por eso las predicciones son aproximadas más o menos a tres días. Que es lo que puede llegar el máximo a predecirnos la teoría. Y da igual, muchas veces se piensa, no, pero esto, si metes un ordenador mejor, da igual. De verdad, da igual. O sea, no da igual exactamente, pero nos da casi igual. O sea, porque tienes que tener tal precisión en los datos que no la puedes tener físicamente. Para hacer una predicción exacta. No se puede hacer una predicción exacta. Esto es una cosa que se llama, creo que lleva a una cosa que se llama efecto mariposa. Es una cosa curiosísima que también nos habla de ciclos porque hay cierto orden en el caos. Pero bueno, de hecho, de ahí viene la climatología. La climatología lo que estudia es ese orden en la meteorología. De ahí que podamos predecir cosas como el cambio climático, el niño, por ejemplo, se puede predecir con relativa... Bien, o sea, bastante bien. Aunque no podamos predecir el clima para mañana, sí podemos decir que hay un cambio climático, sí podemos decir que va a haber un niño, sí podemos decir que va a haber un monzón. O sea, es por cosas como esa. Y aquí yo me empecé a hablar de termodinámica y acabé hablando de teoría del caos. Y los sistemas empiezan en un punto, por ejemplo, aquí, y evolucionan, digamos, esto es una cosa que se llama espacio de fases, pero bueno, tampoco os preocupéis. Digamos que yo tengo una curva que va avanzando con el tiempo. Entonces, esta curva me va haciendo una floritura, más o menos así. Y aquí, digamos que se separa y me hace otra floritura. Y aquí, tal, hace así. Pero si yo hago otra predicción muy parecida, digamos que me va muy cerca, me hace así, y de repente aquí ya no, pero me hace otra floritura aquí. Y luego hago otra predicción, que me sigue esta muy de cerca, me hace así, y de repente se va otra vez a este atractor, y luego se va a este otro atractor. Y hace cosas así, por ejemplo. Esto es una cosa que se llaman atractores. Esto de aquí. Están relacionados con los fractales. Esto es lo que nos, digamos, nos permite predecir cosas a gran escala, por así decirlo. Pero bueno, ya creo que ya os he metido bastante la chapa con esto. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre la radiación. Es decir, ya os he dicho que el sol nos calienta, pero ¿cómo lo hace? Bueno, pues lo de la radiación es una cosa muy cuca, que tiene que ver con la teoría cuántica, y vais a ver que es súper guay. Venga, hasta la próxima.